Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, y yo la recuerdo ahora. Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo la recuerdo ahora. ¿Cómo recordarla en cada primavera? Ella, si llega con la misa, se la llevará a ella. Ella, ella ya me olvidó, y yo, yo no puedo olvidarla. Ay, no puedo, yo, yo no puedo olvidarla.